Y ahí lo vemos a Visa Rap. ¿Y quién es el que está con él? Nata del Cano. Se llama, es un joven de 23 años, nació en Hermosillo, México, y acaba de lanzar la sesión 59 con Visa Rap, que, como bien decía Damián en los títulos, ya tiene más de 5 millones de reproducciones y se espera que sea exponencial. Recordemos la última sesión de Visa Rap, que fue hace un mes nada más, tiene unas 87 millones de vistas, así que este seguramente vaya por más. Esta sesión lo que tiene de particular es que está compuesta por dos tracks. El primero se llama Endiamantado y el segundo Entre las de 20. Y Entre las de 20 ya incursiona bastante más en el género mexicano, este género nuevo, que se llama Corridos Tumbados, que es como una especie de música que mezcla lo mexicano con el trap. Y bueno, este chico Nata del Cano es uno de los referentes de esta música. Él ya había, Visa Rap ya había incursionado en este género cuando el año pasado hizo su sesión con Peso Pluma. Viene de un gran año, sigue recibiendo premios por su sesión con Shakira. Y ahora presentó esta sesión, la número 59, que está compuesta por dos tracks, como te dije. Y esto lo vienen trabajando ellos desde el 2021. Visa Rap, ayer, antes de presentar el tema, a las 21 hizo un vivo en Instagram, donde contó que a este chico, a Natael, lo había descubierto en el 2019 y ahí apenas lo vio, era muy chiquito. 2019, pero que era un nene. Un niño, bueno, le empezó a tocar la guitarra. Bueno, Visa Rap es una criatura también. Sí, tampoco es mucho más grande. Empezó a tocar la guitarra a los 9, a los 17 ya había sacado su primer tema, ahí lo vio Visa Rap, y en el 2021 finalmente se juntaron. Dice que hicieron mil versiones del primer tema endiamantado, hasta que llegaron a la que les gustaba, que incluso en el medio se filtró alguna, ahí tiró un palito para su compañero, dice que seguramente la haya filtrado él, no sé si lo dijo en chiste o algo ahí interno hay, que esta canción la tenían desde hace tres años, pero bueno, siempre le van mejorando cosas y ahora finalmente... Tiene que esperar que crezca. ...crenaron. Tienen que... Era muy chiquitito todavía, pero ganaba a ver. Claro, le ganó la ansiedad y lo filtró. No se sabe si la filtró él o si no es cierto, pero el palito aprovechó y lo tiró. Ya tiene 5 millones de reproducciones y vamos a escuchar un poquitito. Le sumamos nosotros una reproducción más, para la Bizarrap y Natanael Cano. Y con ellos, vamos a la pausa, ya vienes. La vuelta yo le he vivido, a mí nadie me cuenta. Me compré mi primer calle, fue a los 16, andando enloqueando, enemigos me busqué. Cuando me han estado, siempre he volado, miran que ando bien tumbado, muchos me han fallado, pero hoy he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. En Jesús crezca en el pecho y necesito.